¡Eva! ¡Eso! ¡Ey! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Yo desde tempranito, mejor dicho, dándole a este maravilloso lugar, descansando, aprovechando también para hacer unas fruticos. ¡Ay! ¡Lo estoy pasando demasiado rico! ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo va este fin de semana? Cuéntenmelo todo, les mando besotes gigantes para hoy sabadito. ¡Bienes! ¡Ey! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Oigan, pues yo después de estos meses de trabajo, de tanta grabación y tanta cosa, me vine aquí a darme un descanso. ¡Bienes! 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 ¡Bienes!